Pestañeando como en un súbito abrir y cerrar de alas, se nos posan los ángeles en el pensamiento. Seguramente lleguen así en nuestro auxilio para ayudarnos a encontrar las palabras a través de las cuales describiros esta maravillosa película que tanto significa para nosotros. Porque aunque sepamos que no llegaremos a formar frases que cumplan nuestro objetivo, puesto que solo contamos con inconsistentes palabras, ligeras como la existencia misma, sentimos la urgente necesidad de contaros nuestros estremecimientos al respecto, y por supuesto, nos gustaría hacerlo de la mejor manera posible. Y mientras, ya nos ponemos a divagar en nuestras cabezas preguntándonos, ¿cómo puede ser que después de más de tres décadas esta siga siendo nuestra película preferida? Después de haberla visto como unas 50 veces, sin obsesión pero sí recurrente pasión, lentamente nos ha ido penetrando. Y eso que la primera vez que la vimos ya nos cogió de los hombros con las dos manos y nos miró profundamente a los ojos, bien hondo. Iluminándonos la mirada y el corazón. Pero con el paso del tiempo se iría afianzando aún más. Cuando no estuviésemos descubriendo el último disco de Nick Cave o el de Crime in the City's Solution, escuchando la maravillosa banda sonora que Jürgen Neiper compondría para ella, estaríamos dibujando ángeles por doquier, caminando con nuestro abrigo largo y nuestra coleta como si levitando. Y cada nuevo visionado descubriríamos los detalles que se nos habrían escapado, como en un sueño del cual sólo te acuerdas una parte y tratas de ir completando a lo largo del día. Durante más de 30 años, cada vez que la volviésemos a ver, aquella nos encontraría en nuevas etapas de nuestro particular periplo, pero siempre nos permitiría reflejarnos en ella desde la pureza, con límpida mirada. Como cuando éramos aún niños y todo nos parecía posible, cuando aún nos preguntábamos Si al final parecía que éramos todos un mismo espíritu, de la pantalla a la vida real, en nuestros sueños y en aquellos momentos suspendidos en que el tiempo dejase de importar, recurrentemente volvimos a ella una y otra vez. Cuando el niño era niño, jugaba con entusiasmo y ahora sólo se sumerge en algo si se trata de su trabajo. Siempre en nuestro pensamiento, siempre ayudándonos a formar ese mismo pensamiento, como si fuese posible la eternidad para los humanos. Así construimos nuestras catedrales, elevándonos y en ocasiones constatando cuán lejos nos habríamos separado de nuestra dimensión espiritual. Sí, el cielo sobre Berlín de Wim Wenders nos calaría de verdad, tan hondo como la misma flor del pensamiento que fluye sin pausas ni prisas. Los ángeles, metálicos en nuestro hombro, ejercen conductores, haciendo posible la poesía y potenciando toda conectividad, claridad en donde todo discurre sin que necesariamente tenga que ir a alguna parte en concreto. Daniel y Cassiel, interpretados por Bruno Gantz y Otto Sander, se pasan el día observando a los humanos. Suelen reunirse para contarse el uno al otro los momentos extraordinarios a que tuvieron la suerte de asistir. Están tan fascinados con nosotros. Una mujer cerró el paraguas en plena calle y ha dejado que la lluvia la empapara. En el paseo de Lilienthal, un hombre ha ido deteniendo el paso hasta que por encima del hombro ha mirado al vacío. Una ciega se ha detenido y ha palpado su reloj al sentir mi presencia. Es realmente fascinante cómo sentimos los humanos y no es de extrañar que los ángeles aquí apostados se queden así deprendados de nosotros. Ellos básicamente observan, nos velan, nos animan en los momentos de tristeza y nos alivian la depresión, nos acarician a cada brote de ansiedad. Ángeles guardianes que nos amparan en la desgracia y en el tormento. Damiel está tan fascinado con nosotros que ya se ha hartado de la eternidad. Ya no quiere seguir existiendo en aquellas imponderables dimensiones infinitas. Junto a su amigo Casiel, reflexiona la larga historia del mundo, de cuando ni tan siquiera aún había hombres, ni historia. ¿Recuerdas cuando estuvimos aquí por primera vez? La historia aún no había empezado. Dejábamos pasar las mañanas y las tardes. Dejábamos pasar las mañanas y las mañanas y las mañanas. Una vez después luchan aquí a la Horta dos hirches juntos, después la muralla de flas y las que el agua, como los pies de agua de estes, y se rechizó siempre el grillo, el hucs sobre los los dos lados de las las razas, los 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 de los hirches, ¿qué me creía un día? ¿qué te creía como un día se quedaba de la Savanne, que el grillo de las razas, el dos de los dos, nuestro esperto esperado y como su primera palabra era un saludo era o 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 y, a veces, quizás, en el amor de la vida, se fue solo libre y luego podíamos conmigo. Pero luego, de repente, se ranó en el ciczac y se flogó. Con su muerte empezó una historia, la historia de la guerra, que duró aún. Pero también la historia, la historia de la luz, de la luz, de los cruces, de los ruidos, duró aún. Los humanos sentimos de un modo muy particular. La capacidad de sentir en sí es todo un prodigio. Aunque ni lo pensemos, disfrutamos de cosas tan magníficas como estirarnos después de horas encorvados delante del ordenador, frotándonos las manos en un frío día de invierno, bebiendo un café bien calentito, y además podemos amarnos entre nosotros. Y naturalmente Damiel se pregunta, ¿cómo será realmente aquella clase de amor? Ahora veréis, Damiel se enamora de una mortal. De hecho, es imposible no enamorarse de Marion. Marion, resplandeciente y fugaz, Solveig de Martin, como uña de Dios, acróbata que cada día, ligera como un suspiro, arriesga el vuelo enfrentándose al miedo y a la gravedad. Y cuando el circo cesa su actividad, antes incluso de finalizar la temporada, y Marion, recogiéndose en su caravana, se replantee su existencia, serán hondos los pensamientos que afloren a su mente. Ella que nunca se sintió realmente sola, y que lo desea con todas sus fuerzas. Las compañías que tuvo hasta el momento siempre fueron casuales, parches para aplazar lo que realmente en lo más hondo de su corazón siempre deseó. Y esa noche Marion sueña con Damiel. Sí, Damiel se le presenta en sueños. Pristino, con la armadura y la lanza. Él que no puede evitar velarla, vigilar cada uno de sus gestos. Lo que abierto, embobado con cada uno de sus ademanes. Y cuando algo se desea con tanta intensidad, es probable que se cumpla. De hecho, un día, paseando por la calle, el ángel se habría cruzado con un hombre que extrañamente se habría dirigido a él directamente. Como si pudiese verle, el actor Peter Falk, que está en la ciudad rodando una película, parece saber de ángeles. Y se le dirige no solamente para saludarle, sino para cautivarle, para incentivarle a dar el paso y que se venga con los mortales. Confirmación de todos sus anhelos. Peter le extiende su mano y le llama compañero. Le asegura que aquí se está genial. Inspirados en los ángeles de Rilke y la larga tradición angélica de Berlín, Wim Wenders y Peter Antke escribirían este soberbio libreto en colaboración con Richard Reitinger y Bernard Eisenschitz. Con Claire Denis como asistente de dirección, Wim filmaría la que para nosotros es la más bella película alguna vez rodada, dedicándosela a todos los ex ángeles, en especial a Yasujiro, François y André. El metacine además no estaría solamente presente en la película que en la ciudad estaría rodando el conocido Teniente Colombo, sino en detalles como en aquel graffiti que rezaría esperando a Godard. Cuando Damiel ya decidido abandonar las órdenes angélicas para venirse con nosotros, se lo contase a su amigo Cassiel en un paseo en tierra de nadie, en aquel hiato entre el muro de la vergüenza que separa Berlín en dos, cuando súbitamente sus pasos se quedasen grabados en la tierra, se nos volcaría el corazón. Un vuelco no mayor que cuando inusitadamente le tocase a Cassiel traspasar también la finísima membrana que separa ambas dimensiones al evitar la inminente muerte de una niña que se cae por un balcón. En tan lejos tan cerca, la segunda parte de esta obra magistral que transcurre ya después de la caída del muro, los humanos ya no tenemos tan presentes las fuerzas angélicas. Se nos parecen haber olvidado. Como si estuviesen a millas, daría la impresión de que nadie les evocaría por no necesitarles ya. El muro ya no está, pero siguen bien presentes el bien y el mal, tan contradictorios y aparentemente tan distantes y sin embargo tan fáciles de cruzar, tan cerquita el uno del otro. Ahora es el capital el que ha tomado cuenta de todo y tampoco es que haya sido la mejor solución. Y el pobre Cassiel, que como en un arrebato accede a nuestra dimensión, llega con tan mala suerte y tal ingenuidad que todo le sale del revés. Una detrás de otra son todas malas las decisiones que toma, y todas parecen acercarle cada vez más al infierno. Como cantaría Lou Reed en un concierto al que el ex ángel asiste, Cassiel también se pregunta, ¿por qué no puedo ser bueno? Y bien que lo intenta, pero no hay manera. Para colmo, surge en el cuadro el tiempo mismo, aquel que Cassiel no dejaría seguir su curso natural al salvar a la niña, y que a él se le concedería en este mundo, el cual deberá pagar religiosamente, puesto que ahora todo funciona a golpe de talonario. Es en esta figura que Willem Dafoe, quien se hace llamar Emmet Fleshti, que al revés se leería Time Itself, que el tiempo entre los dos planos se equilibra. Emmet es por lo tanto una especie de inspector, regulador temporal que puede acceder tanto al eterno plano de los ángeles como al de los humanos, y el encargado de que la existencia siga su debido curso entre ambos. Rafaela, la guapísima amiga de Cassiel interpretada por Natasha Kinski, trata de disuadir a Emmet para que deje en paz al pobre Cassiel. En verdad, nada de aquello ha sido culpa suya, pero ni la ingenuidad ni el desconocimiento de la ley son suficientes para aplacar los daños causados. Igual que el fino velo en el pensamiento de los alemanes, cuando súbitamente se convirtiesen en nazis, la niña sería tan fina y delicada como fácil de traspasar, tan cerca como ese plano en el cual nos podemos fácilmente volver a encontrar con ellos. Vosotros, vosotros a quien nosotros amamos, vosotros no podéis vernos, no podéis oírnos, nos imagináis tan lejos y estamos tan cerca. Somos mensajeros para acercar a quienes están lejos, pero no somos el mensaje sino los mensajeros, el mensaje es el amor, nosotros no somos nada, vosotros lo sois todo para nosotros. Permitidnos que vivamos en vuestros ojos y ved vuestro mundo a través de nosotros, recuperad esa mirada apacible una vez más, entonces estaremos cerca de vosotros y vosotros de él. Vamos a camino. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.